Hoy prepararemos este nutritivo puré de espinaca acompañado de un pollito al horno bien delicioso Comenzamos cocinando las papas al vapor por unos 15 minutos Lo hago así porque la papa maría tiende a abrirse al momento de cocinar Y si está en contacto con el agua queda más acotuda En cambio al vapor queda con una textura arenosa y seco La papa maría vamos a zancochar al vapor para que no absorba líquido durante su cocción Y de esta manera obtener un puré cremoso y super sedoso Para el pollo a la olla ya tengo las presas de pollo troceadas y previamente lavadas Ahora vamos a sazonar con la sal al gusto El orégano seco molido Una pizca de comino que le aportará mucho sabor Una pizca de pimienta que no debe faltar en esta preparación Un chorrito de vinagre Una buena cantidad de sillao Una cucharadita de pasta de ajo Tres cucharadas de pasta de ají panca Un poco de romero seco que lo añadiremos sobando con las manos Y una cucharada de mostaza Lo masajeamos muy bien Y recuerden que estas presas de pollo tienen que quedar bien condimentadas de esta manera Para que pueda tener un sabor uniforme Tapamos el recipiente y lo dejaremos reposar en refrigeración como mínimo por 30 minutos Para que los condimentos penetren en la carne En la cacerola ponemos un poco de aceite y lo esparcimos por toda la base Esperamos a que caliente lo necesario Ya para esto nuestras presas de pollo han reposado el tiempo suficiente y vamos a sellar Colocamos las presas de pollo en la cacerola de forma ordenada para que se doren por igual Cuando estén doradas de esta manera vamos a voltear las presas para que se sigan dorando por el otro lado Al momento de dorar las presas hay que tener bastante cuidado para que el aderezo no se queme Porque le puede dar un sabor amargo a la preparación Por eso hay que controlar muy bien la temperatura Bajamos el fuego al mínimo y con el caldo de pollo vamos a rescatar todo el aderezo que quedó en el tazón Echamos sobre las presas de pollo y aumentamos un poquito más de caldo o simplemente agua blanca Para que las presas se terminen de cocinar Las papitas como verán están abiertos pero están sequitos Esto es lo bueno de cocinar al vapor Como ya están bien cocidas vamos a retirar del fogón Mientras las papas se cocinaban hervimos el agua para blanquear las espinacas que vamos a usar en el puré Blanqueamos las espinacas por un minuto para eliminar las impurezas y mantener su color verde brillante Lo que le dará un color muy atractivo al puré Pasado este tiempo procedemos a retirar las espinacas en agua fría para cortar la cocción y no se siga cocinando Exprimimos todo el líquido de espinaca como si estuviéramos haciendo el queso o yuyo Esto me trae muchísimos recuerdos ya que en la casa de mi abuelita nos reuníamos para preparar el delicioso yuyo Aprovechando esto si ustedes lo desean podríamos preparar el yuyo Solo déjenme su respuesta en los comentarios Una vez exprimido todo el líquido vamos a licuar con un poco de leche Ahora si procedemos a licuar a toda máquina Cuando ya esté bien licuado como una salsa ya lo reservamos Como podrán ver tiene un color precioso verde intenso y esto se logra gracias a que hemos blanqueado previamente la espinaca El pollito a la olla también se ve delicioso, el juguito está ligeramente espesito como tiene que ser Así es como les debe quedar el pollo a la olla, lleno de sabor y jugoso para que lo podamos disfrutar combinando con el puré Apagamos el fuego y lo retiramos Ahora es momento de pelar las papas con mucho cuidado ya que están calientes Si sientes que está muy caliente la papa o tienes una piel sensible puedes usar un mantelito para que no te quemes las manos En cambio para mí es mucho más fácil poder pelar las papas sin un trapo porque mis manos ya están acostumbrados Vamos a prensar las papas aún calientes para que sea mucho más sencillo De lo contrario si se enfría va a ser mucho más difícil Vamos a prensar la papa hasta por dos veces para que nos quede más sedosa el puré En la olla vamos a derritir 100 gramos de mantequilla a fuego lento Añadimos dos dientes de ajo troceados para aromatizar el puré Rallamos un poco de nuez moscada Una pizca de pimienta y doramos los ajos a fuego lento para evitar que la mantequilla se queme Cuando el ajo ya esté dorado añadiremos la leche y dejamos que infusione por 5 minutos a fuego lento sin que llegue a hervir Recuerden que el puré es a base de papa y por lo tanto esta leche será la encargada de darle todo el sabor al puré Y por eso les recomiendo aromatizar para que el puré nos quede bien delicioso Retiramos los ajos y agregamos las papas prensadas poco a poco para evitar salpicaduras de la leche Procedemos a mezclar despacio agregando la leche poco a poco para que sea mucho más sencillo de integrar Cuando ya tengamos esta textura vamos a agregar la espinaca que hemos licuado Lo que nos ha quedado en la jarra de la licuadora vamos a rescatar con un poco de leche A muchos no les gusta el puré de espinaca por el color que tiene y su sabor Pero si llegan a prepararlo de esta manera como les estoy enseñando seguro que les va a encantar Eso no lo digo yo porque lo estoy preparando Sino porque muchos que llegaron a probar mi puré de espinaca me lo han dicho Cuando ya tengamos la textura deseada le añadiremos la sal al gusto Recuerden que hasta el momento no le habíamos echado nada de sal y en este momento corregimos la sazón Al final es así como nos queda un delicioso y nutritivo puré de espinaca bien sedoso y con mucho sabor Servimos el puré acompañado con el arroz pero si deseas puedes obviarlo El pollo a la olla encima y su juguito como tiene que ser Solo mira que delicioso nos ha quedado Bien miski miski La espinaca es una verdura altamente nutritiva que ofrece una variedad de beneficios para nuestra salud Y por lo tanto hoy hemos aprendido una manera más de cómo consumirlo de una manera delicioso Ya ves que sencillo es preparar un delicioso puré de espinaca con su pollito a la olla Y con más razón si tienes un niño en casa que no le gustan las espinacas Estoy convencido que de esta manera se volverá su favorito Si esta receta te está gustando por favor te pido que me apoyes reaccionando, compartiendo y dejando un comentario sobre lo que tú deseas Ya que con esas acciones me estarás ayudando a continuar con este proyecto Y conmigo será hasta un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!